me olvidé bajarle la tasa de bits a esta vaina a ver a ver bien vivo o no por qué por qué me sale offline y ahora sí, ahora sí, ahora sí ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí a ver hoy aquí césar creo césar creo que está césar creo que está david pacheco y va a decir mi casa que no es morado no no gm o gm la asegure dice aquí los infieles presente por gente ayer me quedé jato locos ha conseguido me quedé jato ayer me quedé jato loco para llena quiera me dormí creo que me dormía a las 6 7 no me acuerdo loco pero y creo que a las 7 me quedé jato como están como estamos como estamos el día de sorteos armani como titán como carmán y buenas buenas pasado cuenten que dice xd no sé quién este no sé quién me me dijo que tome limonada creo david pacheco dice sortean y gana morado xd ahora bien ganó moradito la sigla y que ganó moradito dice baguita de 60 años durmiendo a las 7 pm hoy me que hoy lo que mira a ver lo voy a contar ya lo que sucede es que yo un día bueno un día anterior a ese un día anterior ayer esto de madrugada y el día anterior el día anterior también está de madrugada y ap sensado tenía un evento con mi hijita que nos daniel enrique paca chumbes dice todo es armani cuidado que el mad pic mandaban indiscriminadamente y a veces se tuvo un evento con mi hijita que no suficiente promoción lo que yo estaba muerta solo que en ese momento de verdad asustada pero muerto muerto el loco y apelo con la rey y la verdad es que lo vamos a hablar hoy había este había reventado una me ha reventado mi cubete peloco quieres ver quieren ver el cuento que ha reventado locos jose parquinigo a gutiérrez dice ahora si no estoy bris ahora si ah gracias gracias uy no salió por qué no salió espérate uy no salió no no salió que estás suscrito josep que raro a ver a ver a ver ¿ves? me acuerdo de nuevo pel... uy creo que la fregué te reventé mi cubetito pez ¿quieren ver? jose parquinigo a gutiérrez dice a la mi internet se fue a la MRDXD uy loco ¿quien fue el... quien fue el palomía loco que hizo esa vaina loquita ¿qué son así locos? oye mi casa cristiancito ya le dieron moderador en el canal de Mase peón uy verdad ahora que me acuerdo vamos a preguntarle el tío gosu dice Ricardo anda a dormir que esos carros no se lavaran solos ¿a dónde están? voy a hablar de mi hermano jose parquinigo a gutiérrez dice yo aún sigo con resacas ISM yo hoy día me levanté 6 de la mañana loco floyd pink dice hola que no es el global cesar rio frio dice ajá cesar rio frio dice ya llegué ah la rio frio entonces tengo que alimentar a mis hijitas porque llegaron ya del juego del juego jose parquinigo a gutiérrez dice yo a las 6 de la mañana recién llegaba a mi casa XD uy pero ¿por qué están allá? uy todos están allá ¿cómo? ah la tía de gozo gracias uy ¿por qué? ahorita va a salir tiene que sonar no sé por qué no está sonando gracias tía de gozo gracias gracias oye despojo ya no es este ya va a venir ya va a venir ya desarrío yo me levanté 6 y 30 de la mañana emoticono carambiente oye yo también loco me levanté tempranazo yo me levanté tempranazo ¿verdad? 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 voy a ver este si el video clip ese me da risa este voy a ver si si me encanta el chamo de la esquina estaba abierto y estaba cerca no es que Doso tiene Doso creo que tiene desactivado el tío porque varias veces se le envía a mi mamá Doso Lucas y el ganador desarrío frío y me volví a dormir y me desperté a las 10 emoticono cara riendo José Parquinigo Gutiérrez Dice yo hasta a mi ex yo hasta a mi ex BXD te daba al vivir en un pueblo ex hasta a mi ex suegro y se me quedó viendo ex Floyd Pink dice yo me levante a las 5 mi hermano se estaba tirando de la ventana con el arbolito jajaja la hueva ah sudad tanto así pero navidad es para los chibolos yo lo que hice bueno yo en navidad la firme me quedé jato no va a mentir José Parquinigo Gutiérrez dice jajajajaja había dejado este había dejado mi whatsapp este con todo con la risa contagiosa feliz navidad que tal que tal feliz navidad gente feliz navidad disculpen bueno que ya yo les salude a todos por el grupo loco si me levanto un mensaje pues a las 12 en punto José Parquinigo Gutiérrez felizmente que me levantaron yo soy baguita de 24 añitos con cara de 18 yo soy baguita de 24 añitos dice porque el único que es el mío avancen con los likes la gente denle like gente solamente hay uno no? aso miren loco me levanté llamé a mi hijita llamé a mis dos hijas y ese videollamada yo estaba felices por los regalos que le di a las dos y ya pues loco con el bolsillo triste pero con el corazón contento dice yo si contraté a papá noel para que le entregué los regalos a mi hijita xd leandro porupo dice somos unos colgados con like el tío gosu dice que les regalaste bless o formas de dupear jajaja despojo x dice e escucha que le regalaste ole esas formas de dupear jajaja ala despojo ya puedes hablar loco el tío gosu dice despojo ahora eres miembro la próxima ya de tu bolsillo floyd pink dice esperando año nuevo para el mer ya parú de las argentinas cesar río frío dice jajajaja jose parquinigo gutiérrez dice jajajajaja el merch oi merch va a haber algo va a haber algo no he visto no he visto la página el ejemplo loco si entra una gemia después de tiempo loco muy winter ah hay para seguir pentagrama más 11 ¿no? ¿qué más hay? diciembre 26 mantenimiento despojo x dice no almer no va a haber mantenimiento loco no va a haber mantenimiento dice xd no entendió ¿qué fue? ¿qué fue? yo no entendí ¿qué pasó? cesar río frío dice oh y tío gosu siendo sinceros una feliz navidad pero no te comprendo xd feliz navidad brian que que santa te visite yo soy santa loco yo soy santa loquito sí santa para mi familia aunque mi hermana ayer también fue santa loco está bien está bien tenemos que felicitarla con una comida ya pues este les cuento me locos me levanté agarré llamé a medio mundo todo el día conmigo ¿qué han comido ustedes? mira a esa hora me dio hambre dice todo el día con ganas de vomitar si es a esa hora me dio hambre y busqué que comer lo único que encontré fue este caufa de siete sabores loco lo único que había en ese momento agarré ya le dije ya tráeme y eso comí jose parquinigo gutiérrez dice encima ayer me encontré a una amiga y me dijo que esta embarazada ex di y ella era como una hermana pequeña para mi v jose parquinigo gutiérrez dice encima ayer me encontré a una amiga y me dijo que esta embarazada ex di y ella era como una hermana pequeña para mi v dark blood 2 dice oh y tú no me robaste oh y tú no me robaste el otro día o y tú no me robaste el otro día jose parquinigo gutiérrez o y tú no me robaste el otro día dice peteco mi chancho a ver qué dijo encima ayer me encontré a una amiga y me dijo que esta embarazada y ella era como una hermana pequeña para mí es que así es la vida pelocos así es la vida pelocos oye tú me robaste el otro día dice lo siento el logo masegames dice oído quito masegames dice porque no soy moderador jose parquinigo gutiérrez es moderador ocultar osario de este canal jajajaja moderador de gestión eres moderador de gestión el más alto él es el único más alto loco ya está ya estás loco ya estás doquito espera 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 doko pero si es mas masegames Mexico me he quedado en esa banca me he quedado en esta banca ay puta que no me he echado ni nada fijador dice todo porque le fedeas con tu doom feliz navidad lea feliz navidad como como se produce tu nombre lío me ha mandado me ha mandado un vídeo no sé si te han visto locos el vídeo de más se reventando más seca mes dice arroba servicio difícil jaja de masa reventando locos jose park y nico gutiérrez dice lea no era una drag sin más de se pasó se pasó debilidoso más de se pasó más en cambio solo dice jajajajaja jose park y nico gutiérrez dice que lo cosí es el sillón sido quitos gente yo la pase durmiendo hoy día me levanté 6 de la mañana dije no estaba en humor ahora en ese momento ahora voy a ver un moradito agarré quería este fue verlos vos no había ni un boss lo había matado todititos y luego llegaron a 7 fue a hacer mi quería ser mi mi obelis que no salía p tocó no salía y creo que el horario es diferente así que tengo que preguntarle al almohadito con que ahora está hoy mi cuenta desde que lo dejé que has hecho dos niveles en free ni cuenta me dado pero cuando se hará en gol jose park y nico gutiérrez dice mi vieja se reía de mí porque me estaba como en el mismo perro envenenado v gusta loco lo que sería si ha estado feo loco en todo en todo el día pero quien te manda a meter de cosas de hombres pero está estado problema pez y tape ahora ahora pelaco ahora pedoco es verdad que esté acá está haciendo creo que mañana tienen que ir a trabajar no lo pongo un costado para no hablamos tan fuerte cesar río frío dice para que te metes a cosas de hombres la firme peyose cesar río frío dice menos mal no te envié dinero anda bien bueno vamos a revisar market gente no sé si ustedes se acuerdan no sé si se acordarán ustedes pero hace tiempazo que yo estoy buscando unas unas botas leder no sé si se acuerdan ustedes y rente cesar río frío el pata dice si hasta la hora de almuerzo chuparias el parta el pata locos el pata sigue teniendo las botas que yo quiero a 100 bless estés y ahí se van a quedar creo que lo voy a escribir le voy a decir never box más de de más hp mira yo me ido del mundo hace como dos meses de regresado medio lo he vuelto a dejar el regresado de nuevo y sigue tiene el mismo precio loco y antes de eso ya estaba ya con ese precio ya y no lo quiere bajar a él lo peor de todo jose parquinigo gutiérrez díce ti emar mi internet está que se vaya a la emar dxd mis casos están que se lanzan felices y navidad de la noche internet está donde donde estás este yo sé verdad dónde andas loco yo creo que debí ponerle pero ya bueno ya está di lo cambio ya leandro corujo dice ese debe tener 50 cuentas abiertas el market no revisa ni los correos cesar río frío dice si donde te ha sido no llega internet ni la señora ni dios llega y xd dónde te ha sido joseph queman de esas cosas la verdad no nos no se ve nada ya por lo menos deja el corazón loco por lo menos darle tiki tiki no llega ni el internet pero no cesar río frío dice dile la verdad que vives en un socavón en un socavón jose parquinigo gutiérrez dice peor que ya me dijeron que me quedaré año nuevo porque mi hermana se va a did y viaje xd aso te vas a quedar allá pero en dónde está el logo en dónde estás loco brillián no hay uno descendo pues imagina que estás ahí y encuentras que esté a uno de cien y es un ítem pro yo hice esa vaina loco oh 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 loco la primera vez uy más se ha visto cuánto más se ha río frío dice no me hagas ir porque sabes que voy a hacer venir oye qué muy loco miren la primera vez que veo un croma en en cómo se llama en arcadia locos está granizando ah está en puno dice xd está granizando gente en qué lugares que hay granizo puno huancayo y y pasco no o qué más es de león más en la mente chévere dice es de leandro jajaj está chivir hoy sí de san río frío dice creo que estás jugando muy morado no he visto esa arma no no estoy en arcadia loco en arcadia doco bien arcadia loquito también mi condón da pena locos no quiero ni entrar a mi condón loco a ver pregunta seria ya que están acá en cuántos días ustedes creen que yo llegue con tres días de gol esperte pete vamos a ver ya con tres días de gol no tres días de gol tres días de gol este esqueletón rique esqueletón más a ver por acá creo que tengo ya un talismán y en master telos ascension cuántos level creen que me haga en party jose parquinigo gutiérrez dice granizo es lluvia pero con pequeñas bolitas de hielo se podría decir ex de y ya estás estás en huancayo loco que no estás en huancayo estás en pasco dónde estás loco dime pelo oco ah en en ancash jose parquinigo gutiérrez dice yo estoy en ancas estoy 433 que el bielbas 50% dice talismán más cuento es a ver a ver es el talismán normal el 1 el 1 el 50% un toque cuánto creen locos no nos mandas a dormir porque está llegando está bien muy bien ustedes creen que llegue a 600 no no o si nifre loco en 6 en porque tengo mira tengo estas opciones ya o esperar esperar un speed server que quedarme una cuenta dentro de esta cuenta leandro corujo leandro corujo dice 500 y algo hotspot mase gamet dice si alguien tiene pants que el dd hp pasa la voz lo que pasa es para el escalera que te debo engaño mase gamet dice 520 en tres días nicaragua llegas a 600 césar río frío dice fácil llegas 520 miren tengo esa opción o esperar un speed server loco y jugar el speed server con esos días creo que creo que lo más convenible es el speed server no sé ustedes qué pensarán porque aparte salimos con la salida 2.5 jose parquinigo gutiérrez dice yo creo que 550 por a ají jose parquinigo gutiérrez dice espera speed server mejor si no césar río frío dice el speedy server si porque salgo con la 2.5 más 15 o las salas level bueno las salas no me sirven más 13 las level 3 pero la vaina es salir lo más rápido posible o sea ni bien haya el evento tengo que llegar a 770 esperar que salgan los packs esos para dejarlos este unos 20 o 30 días lo que se pueda y aparte tengo un pack de un mes creo que con los packs esos de 20 o 30 días que yo me saque del otro llego a 920 por ahí y con el otro llego a 1100 creo creo el tema van a ser los walllock llego a mil a mil la mil cuánto llegaría con un mes si creo que 1050 1060 lo metería tendría que meter dos packs más mínimo leandro corujo eso si no sea fíjate shock de la web cuando se te vencen los gold y los regalos acumulados con 14 días jose parquinigo gutiérrez de eso llegué de 800 a 900 con 14 de llegué a 900 desde 800 si peloco si pedoco a ese Diego infaltable con sus 10 céntimos locos les voy a mostrar para que me crean ya piden pelotitos a ver se ve ahí a ver Cesar río frío no se ve bien ¿no? pedo en taxi pedo en taxi no se ve bien loco no se ve bien ¿no? pedo en taxi no se ve bien no voy a poner a mi casa mi casa siempre la voy a estar primero ¿ves? oye quité los top donadores ¿por qué no están? oye ¿qué? pero aquí está ah está arriba ok ok mi falta de los 10 céntimos de Diego en todos los stream loco a ver ahí está gracias Diego por los 10 céntimos ah su loquito eh cuente no me han contado que han comido ayer solamente me dijo este Joseph que comió chancho nada más supongo que todo el mundo comió pavo ¿no? supongo yo o no jose parquinigo gutiérrez dice eso es arcadiano porque mi internet no me dejo ver hd está en creo que está en 2k a ver espérate espérate hasta ahorita he visto ni siquiera cómo se ve el vídeo hasta ahorita he visto cómo se ve lo como se ve Doku cesar río frío dice en mi caso comimos temprano su rico pavo a las 8 pm emoticono cara riendo jose parquinigo gutiérrez dice el pavo no me agrada ex di mi familia si comió pavo y chancho yo solo panceta leandro conozco dice en pandas de carne rabas para picar salame y quesito algo tranquilo ve pero si se ve bien ¿no? estoy viendo si se ve bien loco empanadas de carne rabas para picar salame y quesito algo tranquilo yo hablé con mis hijas ayer y le dije que para la siguiente navidad me las voy a traer a las dos como sea loco tengo que ver todo ese tema verdad desde ya porque porque quiero un día siquiera loco pasar navidad con mis hijas una vez siquiera loco con las dos juntas así que tengo todo un año para para adquirir un departamento mínimo dice donde esta josep está en un tajo abierto parece un socavón al aire libre jajaja se ha ido al skin en su jato ahí se ha ido a ver el directo loco esta bien ese es la gente que yo quiere mi string loco belloso cesarrio frio dice para que le llegue señal no deben bajar en micro y por eso locos por eso docos José Parquinigo Gutiérrez vamos a lanzar jajajajajajaja y por eso docos vamos a lanzar José Parquinigo Gutiérrez dice ya paro de llover ya anda mejor el wifi xd a ver donde esta mi loco aquí cesarrio frio dice para que quieres que llueva donde era esa vaina creo que era tipo de sodocos tipo de sodocos donde esta donde esta esperen 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 vamos a lanzar un sorteito sorpresita loco solamente para ustedes por eso es que no quería poner nada de que voy a sortear ni nada en el directo así que calladitos todos los más bonitos bm pesean río frio una consola para un buen wizard con soul un som excelente con dedico árbol que le puede poner full Damage meterle con excelente damage en el árbol también A ver, a ver, captura de ventana Sorteo Ya, sorteo acá Porque yo sé, loco, que ustedes siempre paran acá, metidos Son los únicos que paran Daño chuls Ya, locos Van a poner en el chat, van a poner Sorteo, así Voy a escribir yo y luego ustedes ponen sorteo todos Y solamente van a participar los que ponen sorteo sin mayúscula Nadie más Al toque, locos, al toque, al toque Tienen un minuto Dark Blood 2 Dice Ya va a ser de Ya llegué Dijeron sorteo De 450, ¿eh? José Parquinigo Gutiérrez Dice Sorteo Este sorteo es gracias a un suscriptor que nos está donando eso Sorteo Así que Mira, P. Moradito está ahí entre las sombras Moradito Ahí sí salen todos, ¿no? Dice Sorteo Ahí sí salen Leandro Corfo Dice Sorteo Diego 09 Solamente escriban una vez, ¿eh? Dice Sorteo Dark Blood Dice Sorteo José Parquinigo Gutiérrez Dice ¿Y por qué no te veo? El ganador se lleva un besito en las nalgas Y ahora sí, ahora sí lo veo a todos Vamos a ir colocando acá a la gente Moradito Yo pongo así salir los miembros de frente, ¿no? La mamá, está loco, ¿no? Ahí sí aparecen, ¿no? Hasta ahorita voy a ver cuántos voy Van a ver Ah, ahorita van a ver Ahorita van a ver, loco Sorteo, punto Mira, eh Recién ha llegado, ¿eh? Recién ha llegado, ¿eh? José Parquinigo Gutiérrez Dice Escuchan sorteo y salen de las sombras XD Es este Entra y pone punto O sea, está en el sorteo de envase todavía Cesar Río Frío Dice Así no vas a estar hablando del tío Gosu Ana María Isabel Pickman Dice Davis Pardo No te digo, loco No te digo Sorteo A ver, David Pardo No, pero yo a ti no te conozco Nunca te he visto, ¿eh? Yo soy Mentira, loco Babys Mentira A ver, ¿quién está acá? ¿Quién falta? Mi moderador No escribe, loco Ya voy a dar hasta Hasta las 11 y 5, ¿ya? Lo voy a escribir ¿Dónde está? ¿Dónde está mi causa? ¿Cómo se llama? Máser, ¿no? Odoco, de hecho Odoco Apúntame para el sorteo Mira, hazla en casa, jasecito Ahí te voy a ver He tomado fotos antes y después, ¿ya? José Parquinigo Gutiérrez Sí, estaba acá Dice Pa' cuando sale su chocolatada caliente o gozu frío El otro año, loco Ya hablé ya con alguien Oye, pero escúchenme Escúchenme, ¿ah? Escúchenme esta vaina O sea, yo normalmente Yo normalmente suelo ayudar, pues, ¿no? En temas de Asigna vida Yo voy a cierto lugar Y regalo cosas Dice Josecito no es el del Dota Ya, loco, pero Lo que sí les voy a pedir O sea, yo voy a invitarlos, ¿no? Para que vayan a carreres de chocolate O si quieren, ayudan, ¿no? A repartir Loco, solamente quiero que se comporten Nada más Lo único Lo único que te voy a pedir es eso Ana María Isabel Pickman Porque yo con las personas que o sorteo 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 anna maría isabel pickman dice sorteo 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 Porque yo con las personas que yo hago... Esas ayudas son este... Ana María Isabel Picmán. Dice... Sorteo, 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 sorteo... Sorteo, 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 sorteo... Yo me negocio un análisis sorteo con... Hay un este... Ana María Isabel Picmán. De un... sordeo 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 jose parquinigo gutiérrez dice ex y pesa río frío dice xd ya lo para si está acá jonesito mato está acá loco esto no lo ves ahí estás loquito como que no darkblood 2 dice le dijo lagartija daivis pardo dice apudapé apudapé loquito porque son así ya un ganador a la tercera y todo picados porque eres así Ana María Isabel Pickman dice ya es loco a la tercera dice de moda te rápido de moda te rápido es es la cosa a la tercera a la tercera es a la tercera dice falta mi cuenta secundaria es a la tercera es a la tercera lo siento diego gracias por participar loco pero así es la vida a ver falta mi cuenta secundaria cesar río frío dice ya no va a ser caca cada hora lo siento lo siento lo siento lo siento el ganador si sale darkblood lo cortemos de nuevo pero no lo quité este marco cortez es la primera vez que lo veo en el canal pero ya ganaste jose parquinigo gutiérrez dice ni entre 10 gatos gano emoticono cara riendo darkblood 2 dice oike jose parquinigo puto si es pelado diego 09 dice devuélveme mis 10 céntimos emoticono cara riendo darkblood 2 ya marco dice armani te voy a dar mis ponos ana maria isabel pickman dice c cesar río frío dice oh que jose parquinigo gutiérrez una broma una broma marquita dice ese arma aniexd ya loco jose parquinigo gutiérrez dice se apellida pickman seguro si me regalaste poder rot si 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 me acuerdo uy pero ahora escúchame ahora que me acuerdo esta vaina yo he regalado coins en en gmo o quieres que te den en moradito normal que hay en moradito depende de ti loco depende de ti doquito jose parquinigo gutiérrez jose parquinigo gutiérrez dice no era a la tercera ana maria isabel pickman dice yo que quería jugar peo bueno si quería jugar ana mu o que cosa pero si si estabas participando en el sorteo marco me escribiste darkblood 2 dice con tus sentimientos dice osito lima dice hola miki esa es troga ah oye osito como estas loco como estas hace un tiempo que no te veo ana maria isabel pickman dice me iba a descargar el mu Ana María Isabel Pickman Dice XD Ana María Isabel Pickman Dice Ya esto va a punto Ana María Isabel Pickman Dice Pero Ana María Isabel Pickman Dice Como que si Ana María Isabel Pickman Dice Ok José Parquinigo Gutiérrez Dice Ese osito lima se ganó el mouse de Titan XD Ana María Isabel Pickman Dice Luego no te quejes XD Diego 09 Mira te voy a dar un número Este Habrá otro sorteo Marco Si si Claro claro Va a haber otro Escribe este número ya Osito lima Escribe este número en el directo XD Escribe Doco Escribe Ana pero descarga el de Moradito Jugamos Porque el global Creo que no No te conviene Que juegue el de Moradito Si que juegue el de Moradito José Parquinigo Gutiérrez Dice Que descargue el Moradito Si porque en el global no En el de Moradito si te voy a poder ayudar En el global Aparte en el global Así nomás no estoy jugando Ahorita estoy en el global Porque en fin José Parquinigo Gutiérrez Dice Te saca un ojo de la cara Elgmo XD Cesar Río Frío Dice Ana sabe jugar Ana está un montón de discos Ya Marco escúchame Te doy en Moradito O te doy en GMO Depende de ti Marco Para ya para empezar con el siguiente sorteo Depende de ti Doco O quieres en Moradito O quieres en GMO Ok ok Ya loco mira escúchame Ahora voy a hacer tu sorteo para Moradito Ya Ahí voy a sortear 4.500 de doble coin De arranque Ahora voy a hacer una olla Este Marco En breve O mañana Coordinamos todo Ya Y te paso el código Y ahora demoradito Para el demoradito Si voy a No no Mejor no De todas maneras Igual acá Está toda la gente que juega Lo que yo prefiero Prefiero darle a mi gente Que siempre entra Que a A Otras veces Ah Hola Marcos Que tal Como estás Ya loco Ya loco A partir de ahora Ya Todos van a poner Sorteo Osito Lima Dice Después de lo que yo Que tal es el mood de Moradito Pedible José Parquinigo Gutiérrez Dice Tedaval Ya locos Este es para Muy moradito Dice Sorteo José Parquinigo Gutiérrez Dice Hasta las 11 y 20 Sorteo César Río Frío No ya ganaste Marco Sorteo Ya ganaste Lo real Mira Marco Hacemos dos cosas Dice Sorteo O te doy 4500 En Moradito Tienes que poner Sorteo Marcos O te doy 450 W Coin En GMO Depende de ti Ahí te lo dejo Dice Que se gana Que estoy con la suerte 4500 W Coin en un Moradito Bonito estoy con el sorteo de Moradito Ana pon ¿Dónde está Ana? Ana pon sorteo Ana pon sorteo Para la finta ¿Cuándo tú vas a ganar? Ahorita me funa Lo que pasa Esa payasada José Parquinico Gutiérrez Dice Ja ja Ya mira Si ganas tú Marcus Te doy 450 W Coin Pero si ganas Pero Dark Blood 2 Dice Sorteo Sorteo Diego 09 Dice Sorteo Sorteo Cesar Río Frío Dice Sorteo Loco Hasta las 11 y 20 Tienen hasta las 11 y 20 Para poner sorteo Todos Sorteo 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 Osito Lima Osito Lima Dice Sorteo No juega un marón en Arcadia No, no O sea Son 450 W coin O 4500 W coin Muy moradito O sea El otro es Eping Que te puedo dar Y tú lo puedes Este Y tú lo puedes canjear Es un código de ping Diego 09 Dice Habrá más sorteos Porque sé que volveré a perder XD Dos más va a haber Dos más Y los otros en sorpresa Locos O puede ser Este W coin Más altos José Parquinigo Gutiérrez Dice Confirmo lo de Diego Jajaja Cesar Río Frío Dice Coins es un código Que lo puedes usar En cualquier server Así que tranquilo Ya si la gente La gente Si me dice Por qué das Más W coin Moradito Es porque Moradito es Lo de GMO Por 10 Así que Prácticamente es eso Locos Nada más ¿Por qué se les ocurre? Loco Dos minutos Son poquitos Los que están participando ¿Ah? No es que Ahí no Ahí no Leandro Corujo La que está sorteando Tienes que poner A descargar el Moradito Cara sacando la lengua Ya voy a poner Feitalati 182 Vamos a activar a la gente ¿Ah? Dice Sorteo Masegames Dice Coin en Arcadia V Masegames Dice Sorteo José Parquinigo Gutiérrez Dice Si ni entre Siete gatos Gano Me la corto XD XD Ya loco Ya Ya Puse en comunidad Para que todo el mundo Entre Ahorita van a entrar Un montón Locos La gente lee Sorteo Y ya está Ya ¿Cuántos hay en línea Ahorita? No les digo Locos Bien Habían 20 ¿Ah? Ahora hay 26 O es más Con sus 20 cuentas Solo tiene que poner Sorteo Nada más Loco Solo tiene que poner Sorteo En el chat Nada más También En un No digo En cualquier servidor Loco Pon sorteo Nada más Es un código De ping Que te voy a dar Y tú Y tú lo activas O puede ser en GMO O puede ser en Un moradito En un moradito Te doy los Doble coin De GMO 2x10 Leandro Corujo Pero tiene que estar suscritos ¿Ah? Publica en Mojaja Discord No Pero mucha gente Locos A ver En español ¿No? En español No más En español O en lo malo ¿Sorteo de qué? De W coin Tú solamente Pon sorteo Ana Nada más Ana María Isabel Pickman Dice ¿Soteo de qué? Soteo Soteo Doco O sea Pueden ser Doco Ana María Isabel Pickman Dice Bueno ¿Por qué se movió mi cuenta? ¿Qué fue? Está penando Loco Está penando Loco 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 Me voy al infierno Por hablar así ¿Por qué? ¿Por qué? Ya había superado esa vaina En mi casa De meter en lo mismo Toda la vida ¿Por qué? 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 Y ya está empezando El trateo Puda 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 jajajajajajajajaja anamaría isabel pickman dice que fue eso en un audio así están hablando ahora se me ha pegado esa vaina y desde que estamos hablando así pero no te jode me dicen rey con eso como como me río ahora mandan mira lo que pasa es que el mundo es muy moradito mira te tengo que enseñar por eso tenemos que jugarlo en vivo y ya vingo manche dice justo llegue para el sorteo 6 y entran no y si entra es anamaría isabel pickman dice modo mon modo mon mon cesar río frío dice no quiero sol soplón pero comenzó más xd más se fue no mañana no pero igual los doble cuenta voy a dar mañana hola gente que fue loco por sorteo canon toque siempre para sacar un sorteo para que participen voy poniendo a la gente voy poniendo a la gente vamos a poner a todos los que han hablado toda la gente que fue y acá no ya gané dis a turno cesar río frío dice creo que ana se refiere a modo lápiz aquí no pero qué es eso locos es eso anamaría isabel pickman dice ya apura dímelo del server que me desanimo pero si el server se va moradito pues un moradito ese descarga este vamos a jugar lo que pasa es que es el más barato jugarlo lo que ahorita de toda nación monta que ya disculpe quiero poner esto acá cesar ya está Diego todavía no estaba osito lima dice que pasa si gano y no juego como ni el morado no 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 te doy dice w coin moraditos low 450 en gmo o 4.500 en el global gmo o 4.500 en el global y mi Magoseta Saturno creo que ya está, ¿no? Si ya está Saturno Brian, faltó yo, PES Mi casa Virtus Pro Brian, faltó yo, PES Emoticón o cara riendo Ana María Isabel Pickman Dice Allá, ok Me ayudaste mucho Me ayudaste mucho Pero, a ver, a ver, a ver Te voy a pasar el link, ¿ya? Te voy a pasar el link, te voy a pasar el link Pero dice que no juega ninguno de los dos No hay problema, el Brian se encargará de llevarte tu premio presencialmente A ver, a ver, a ver Ana María Isabel Pickman Dice Ya no, gracias Ese descarga Pero es que ahorita no lo voy a jugar, pues Tengo que enseñarte en directo A ver Joseph no estaba todavía, ¿no? Demasi Games Saturno creo que yo lo puse Fatality, ¿no? Está bien Leandro, ¿se quedó o no? Leandro, sí, ya está, ya Eso sí, ya está, ¿no? José Parquinico Gutiérrez ¿Yo qué dices? Dice José Parquinico Gutiérrez Dice Estoy cenando, ex di recién me entra la comida Loco, ¿para qué te metes en cosas de hombre? Ahí está Te dije, loco A ver, Marco Cortés ya ganó Pero lo vamos a poner, ¿eh? Vamos a ponerlo A ver Si tienes suerte ya Es el de si, de si, de si, de si o no o no Marcus Ya está, Marcus Leandro ya está ¿Voy tan tarde entra mi causa a jugar? A Sudoku Sea río frío Dice Jajajajajajajajajajaja ¿Quién borre? XD Marco Cortés Cortés fue el que ganó Pues no Dice Tu agüita de manzana XD Sí, loco No, es que Me distrae algo que me están escribiendo Por eso y estoy intentando no reírme loco jose parquín y gutiérrez dice estoy tomando aguita de anis xd ya marcos creo que ya estaba no 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 y ahora sí ya loco 622 ya hemos afectado duplicados ya a la tercera en la tercera docus a la tercera está ahora ganan a mi casa que es al lado no porque mi casa es tan salada vamos a quitar la fatal y a la que es al lado loco los picados a ver suerte para todos a ver quién se elimina vamos a eliminar a mi casa ya a que ganadora aquí está el ganador este ganador locos para todos vamos a ver quién gana ganará loco huy estás en casa bien está bien está bien está bien está bien está bien ya virtus pero escríbeme ahorita loco escríbeme ahorita ya ahora ahora este virtus pero tú quieres en moradito o lo quieres en o lo quieres en jose parquinico a gutiérrez en gmo en gmo son anuncio 450 virtus pero dice dice y moradito es 4.500 gmo ya escríbeme porfa ala raúl qué tal cómo estás loco tanto tiempo y en medio de nuevo pero tú eres peor que yo te aparece y desapareces loco feliz navidad el único que me ha hecho es feliz navidad feliz navidad loco mentira feliz navidad loco dice mi papá yuki dark blood 2 dice no me hagas esos chistes o sea por las puras de depósito jose parquinico a gutiérrez gracias por los tres soles loco dice pi 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 pero ya la bajaron a diego loco te han bajado a diego te han bajado a donde diego siento diego ahora eres en dos loco te han bajado alberto no traes lucas no y nunca me escribió mi casa virtus pro virtus pro escríbeme al whatsapp te pasé mi número hace rato solamente puedo leer más 51 si eres de perú más 51 yo no pero aún así me cae una suave viví yo no pero aún así me cae una suave hay un pata que me ha escrito pasa el código soy virtus pro plan grande me ha escrito a ver si eres virtus pro ya me escribió cuanto cuentes el número escribe en youtube ese número loco escribe ese número este número de acá mira este número no sabes sabrás que se va a ver en el oficial bro todavía no sé no no este número este número loco este número ya hola araña que tal por fin sorteo por fin locos ¿verdad? virtus pro tiene que ser antes de las 12 dice 86 ya virtus pro mañana te lo paso ya ya ganaste tu y marco no tan marco 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 voy a guardarlos acá marco cortes un toque que voy a guardar los números porque si no y mi casa virtus pro tú eras lan loco yo no sabía mira ya ya loco ahora vamos con un sorteo demoradito ya este es demoradito y si ya los anoté loco yo los anoté ya ok yo soy bien olvidadizo ya loco ahora 4500 de doble con un moradito este si solamente es para moradito ya solo para muy moradito ojo ya todos pongan así o sea solamente los que pongan muy moradito van a participar nada más ya pónganlo pues pónganlo pónganlo es solamente para muy moradito es solamente para muy moradito loco solo muy moradito nada más y ya darkblood dos dice muy moradito para vender el código que no seas payaso cesar rio frio dice muy modadito jose parquinigo gutiérrez dice muy moradito Leandro Corujo Dice Mu moradito Cesar Río Frío Mu moradito Mu moradito Mu moradito José Parquinigo Gutiérrez Dice No hay código en mu morado XD el morado te lo pone manual Claro, yo hablo con él para que te lo ponga Hay trades que se puede poner de doble coin Porque las palabras de morado fueron lo que tú sorteas multiplícalo por 10 me dijo y yo lo doy Estamos comenzando con lo básico todavía Porque hay un código Que morado se fue de boca Capel loco Ni modo, pese Cuál, cuál, cuál ¿Por qué suena así, verdad? Ya vamos a poner a la gente A ver Marco Diego Diego 09 Dice Para cuando sorteo a las level 4 3 opciones Aza, loco Que te lo es abusivo, ¿no? Ya loco Que no ganes Ya se Ya que no ganes de esa cantidad de gente No me digas nada Eso que hago sobre todo la noche para que nadie entre Para que solamente ganen los 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 reales Los que siempre ven en directo Los reales, loco Y a quién más ¿Quién es más, loco? Está Ana, ¿verdad? Ana para Ana para que jueguemos un moradito ¿El resto de acá? Ah ¿Cuál era mi contraseña? ¿Qué era esto? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo ¿Cuánto fue? 20 reais, hermano. ¿Está bien? Ah, está bien. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Hola. O Río Frío, ¿no es así? Bonita canción de Naruto, dice. No, ¿de qué han puesto un video, loco? No sé por qué tengo su humor, loquito. Lo cierro a las 11 y 45, ¿ya? Lo cierro a las 11 y 45. Mmm. Ya locos, ya locos. Cesar Río Frío. Dice. Dale gracias a risas y salsas, el especial del humor, el especial del humor xd. Cesar Río Frío. Dice. A los cómicos ambulantes. Cesar Río Frío. Dice. A ellos tienen la culpa xd. Cesar Río Frío. Dice. Detener ese humor xd. ¿Qué? Dice. 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 x2. Dice. x2. Dice. Dice. Ya. Cesar. Dice. 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 x2. Ya mira, ya mira este Joseph. Si no ganas, loco. Porque de aquí van a salir y no dos. Si no ganas. x2. 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 Por si acaso voy a poner en todo un picado, ¿eh? Mira, de 8, ¿eh? x2. José Parquinigo Gutiérrez. Dice. x2. Go, go, go. x2. Ya loco. x2. 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 José Parquinigo Gutiérrez. Dice. x2. 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 José Parquinigo Gutiérrez. X2. X3. 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 X2. X4. X4. X6. X4. X6. Loco. justo iba a escribir que quedaba fuera del sorteo cesar río frío dice jajajajaja jose parquinigo gutiérrez dice que bajes y es el césar río frío dice jajajajajaja jajajaja dice sorteo hasta que gane jose pero se elimina pues el primero dice que es fatal y confirme ese siguiente ganador mi causa feita latin 182 dice la felicidad en lo quito vamos a apuntar ya te ganaste 4.500 de doble cohen y muy moradito y a otro más para moradito y otro más ya mira para que no me digas nada de este yo se va y a otro más jose parquinigo gutiérrez dice manos aplaudiendo de tono medio claro 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 jose parquinigo gutiérrez no está diego diego el que salió jajajajajajaja digo 0 9 no ya que no ganes en esta loco ya de 7 a 7 yo se les a río frío dice joseps y ganas me pagas xd ah no pero el siguiente era de 7 ya este de 7.500 ya este es 4 4.050 jose parquinigo gutiérrez dice bueno xd aún queda lo de los bless y souls xd solo necesito esta semana a ver pero los 2 dice 6 yo no juego moradito uve vamos a calabro de a ya mira yo sé que no ganes loco y no gane a y esto sale de nuevo primero y esto son 7.500 el primer eliminado ya río frío lo siento mucho lo siento mucho jose parquinigo gutiérrez dice cara desternillándose de la risa que risa si es en cesar río frío dice queda fuera en el segundo intento jose parquinigo gutiérrez dice el karma uuuh perdió cesar río frío dice jajaja jose parquinigo gutiérrez lo que pasa es que vas a ganar ex de verdad que marco cortés no debería estar porque ella ganó ya mira de 3 a de 3 a que no gane lo que tienes o ya que vamos a ver cesar río frío dice vamos jose por fin ganaste loco si no ganas serás bien salado loco leandro corujo dice o h jose parquinigo gutiérrez dice se hizo la luz xd cesar río frío dice ese es más salado que calzoncillo de pescador jose parquinigo gutiérrez dice jajaja dark blood 2 dice no vale armani cesar río frío dice ya tienes papagare leandro corujo dice pero todo 3 a eso era para un moradito leandro a ver diego 09 dice hay mano negra cesar río frío dice genaro pagame ya yo sé o no un moradito por qué no puedo dark blood 2 dice es para los que juegan moradito ana maría no debió estar así que elimina al siguiente no pero va a jugar ella va a jugar moradito esto puede estarlo increíble jose parquinigo gutiérrez dice buen y ya tengo pa pagarte jajaj cesar río frío dice jajajaj cesar río frío más lechero loco úsalo de ahí me pagas loco ya son las 12 ya no ah no ya se quedó jato ya pero dónde está esta bañina uy qué hice nooo a ver ya ahora sí pero lo tengo que hacer dormir a un toque de oquitos un toque de oquitos jose parquinigo gutiérrez dice que risa los sorteos y es mxd loco si no ganabas y eras al lado loco de tres a cesar río frío dice que me golpe una vez más con celular y me voy a dormir ana maría isabel pickman dice estaba esperando que te acuerdes de brie pero es que lo que pasa es que recién llegó pues recién llegó ya está durmiendo ya yo pensé que te habías dormido tú lo que si no me di cuenta es que es que hace una hora y media me fueron contigo no no yo dormí en cuenta igual los bañé los bañé le di su comidita a todo me tengo que ver un vídeo porque necesito comida a ver qué es lo que me falta camarones bajarle a esto porque si no me van a meter copy ah no te pasé el link ese es el modo jugar porque necesito un support no mentira vas a jugar el carrito el carrito darkblood 2 dice bebadas te hacen jugar bebadas te hacen anamaría isabel pickman dice jajajajajajajajaja le dijo bebada anamaría isabel pickman dice fui dale marco nos vemos nos vemos ya te paso tu premio darkblood 2 dice ten uno más v por las puras juegas eso jajajajajaja tengo uno más no loco no loco no puedo ahorita tengo un montón de proyectos loco ahorita ya me loco con la misma me metaba en la cabeza paso para ya no para hasta que lo consigo el lomo y mi cabeza ahorita no está no está todavía eso posiblemente en cinco años o en tres años no en tres tiene que ser en tres años en tres años no sé si en tres años creo que sí el otro año claro creo que sí a la que la que los dos dice te presento una amiga le dicen la tía gozu y anruiz en lo que vamos a descansar un toque tiki tiki y de aquí empezamos con otro sorteo ya a las dos empezamos con otro sorteo locos esto que tengo que hacer esta vaina pero ahora que me acuerdo mi examen lo di ayer no lo di pero ya fue creo que va a quedar la mañana el otro también va a ser de 7500 ya porque lo que tú vas a jugar el al lado el mode modadito o te que sube en frío ya voy dos levels me meto un doto dices ahorita no muy tarde aparte ya tengo que dormir en un toque hace rato me metí un duchazo si en la tarde loco jose parquinigo gutiérrez dice mañana trabajas mañana me toco otra vez esa semana tan fea loco que normalmente no me gusta Ana María Isabel Pickman dice dos minutos y dos minutitos creo que por eso me quedé jate en navidad así que posiblemente me quede jato apayunado también no sé todavía pero yo tengo el almuerzo el fin de año el día 30 y ese día me quedo de boleto del día 29 porque 29 me toca madrugada luego ese mismo día me toca madrugada como voy a hacer el día 31 me toca en la mañana a ver jueves me toca madrugada viernes madrugada sábado madrugada y domingo me toca en la mañana de 7 a la de 7 a no creo que el 31 voy a ser remoto no tengo de otro voy a tener que hablar con el jefe porque si no docus no voy a dar porque el 31 el 30 tengo la comida este mismo día me quedo de asuma acá de corrido todo el día no voy a dormir el sábado tengo arca creo no ala como voy a hacer ahora ala voy a estar muerto jose parquinigo gutiérrez dice yo el 31 de nuevo a reventar el hígado ojalá no termine igual que hoy ex no son 931 yo no quiero hacer nada estoy cansado mira si estoy comenzando así la semana no me quiere imaginar cómo voy a terminarla no sé si voy a salir que me han invitado a este en este lugar a guaral no no creo que locos este sorteo también va a ser 7500 ya es muy moradito todos pongan muy moradito después de lo que puse ya lo puse muy moradito a ver ahí está esto dale bro buenas noches buenas noches descansa descansa que bueno verte jose parquinigo gutiérrez dice muy modado ya ganaste muy modado y por qué me sale así darkblot 2 ah me he creado muy es vita y tan ah me he creado mi casa darkblot césar río frío dice muy moradito pues qué calor tengo gente solo césar va a participar creo que eso van a jatear la gente locos no ah si de lo que se lo voy a dejar hasta las hasta las 12 y 15 ya porque no me digan nada no no han ganado todo de loco darkblot 2 dice muchos regalas ya ganaron todos darkblot 2 dice menos el señor frío rico ahí está que lo buscó como loco ese morado jose parquinigo gutiérrez yo no ppp ese morado por navidad debe meter la ruletita uno día siquiera xd por año nuevo dices solo no juega la ruleta de morado tenemos que conocerlo a jugar ahora mi W con pesa vaina bajo el en directo loco el fielita está marco que te hace caer sea ya ahora vamos a ponerlo ya de una vez a mi casa frío rico en mi casa marcus jose parquinigo gutiérrez ana dice que nos pone los tc ahí son lo que falta para subir cosa ana se ha quedado dormida creo ana pon este muy moradito se hubiera quedado jato ya con lo que ya está que inventa el sueño locos así es hasta las 2 y 15 bueno vamos a esperar nomás ya descargo no no me refiero a que pon muy moradito en el chat ana maría isabel pickman dice ya descargo muy moradito ana maría isabel pickman dice muy moradito ya lo puse ya ana maría isabel pickman dice ya lo puse ahora hay 3a empieza a la tercera o quiere a la primera creo mejor no no sé creo que la última va a ser la primera está puro 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 sala de bueno no vale ¿Qué es eso? a la 1320 bien venga doquito de 1800 ah eso vale esto que es es un mooner y mil cuatrocientos de mil ochocientos vale pues estoy con la mil seiscientos está baratazo ah no, no, perdón está de daño de mil quinientos mil trescientos mil ciento treinta ¿qué pasó? se han quedado dormidos ¿por qué? ¿por qué mi directo sale así que? está que se cuelga, ¿no? awesome sí, ya lo completé ya pues está que se cuelga mi directo jose parquinigo gutiérrez dice ya completaste el blow de ángel cesar río frío dice me salió otro blow de mago pero repetido ay, se me está cayendo en directo creo jose parquinigo gutiérrez dice ya tengo tres personajes llenos de shield xd hola, 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 hola ¿se está viendo lento? me parece cesar río frío dice jajajaja aso, loco estoy en rojo acá sale que estoy en rojo loco, espero que voy a lanzar de una vez el sorteo jose parquinigo gutiérrez dice hasta del arún me salió un osil pero ¿por qué me sale en rojo? si acá está bien 50.000 tengo pensé que era mi inter Ana María Isabel dice está medio raro pensé que era mi inter mejor de una vez voy a lanzarle esto dice dice pensé que era mi internet xd ya, a la primera cesar río frío dice si se ha entrecorfado dos veces ya, a la primera va a ser ya jose parquinigo gutiérrez dice estaba cerrando y abriendo jajaja a la primera ya a la primera o a la tercera es que son tres nada más jajaja y eso que me quedo así ya me imagino que todos ustedes deben estar cansados cesar río frío dice creo que la primera y eso me quedo dormido xd jose parquinigo gutiérrez dice si se puso lento el bot río frío felicidades ganaste loco ganaste doquito darkblood2 dice bien csmr me acaba de dar un la ira 4 shock que telferé a vos ya vamos a colocarlo en mi casa felicidades doco jose parquinigo gutiérrez dice seilana jose parquinigo gutiérrez no salió este dice río frío xd vamos a valorar mira si yo abro whatsapp creo que se me va a lajear feo jose parquinigo gutiérrez dice eran tres nomás uno anamaría isabel pickman no ganaste dice hasta que gane hasta que gane dice ya locos mañana vamos a a repartir ya dónde está este sticker gané doquito ah verdad que están viendo con delay no ustedes jose parquinigo gutiérrez dice ya se quedó seco creo cesar cesar río frío dice gané doquito anamaría isabel pickman dice text green game over jose parquinigo gutiérrez dice xd nos iremos al infierno xd cesar río frío dice me despete cuando digo mi nombre anamaría isabel pickman dice ya no me pongas en tus sorteos nunca gano y de tres no has ganado de tres no ganaste bueno gente ahora si me despido y me voy a dormir porque la verdad es que tengo sueño bueno antes voy a ver una serie que estoy viendo y luego voy a dormir un ratito mañana bueno aunque mañana entra la tarde así que es normal creo es que ni modo ni modo loquitos ni modo loquitos bueno gente cuídense este ya nos vemos mañana bueno mañana no creo que abra porque estoy viendo que está bien pésimo el tema de José Parquinigo Gutiérrez dice si lo vemos con delay si si está con bastante delay loco así que ni modo gente cuídense cuídense vamos a poner la canción de despedida la canción de despedida es esta 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 es esta es la canción dos loquitos tengo que modificar muchas cosas en mi directo pero tengo una flojera tengo una flojera tengo una flojera recién ahorita ya está todo verde ya que ser así ¿por qué se da así docuos? hoy tengo tengo calor jose Parquinigo Gutiérrez dice buena canción friloco y está fría y está friloco desarrío frío dice hablamos ya me estoy durmiendo para que te duermos con más ganas jose Parquinigo Gutiérrez dice yo también tengo calor pero por la resaca xd anamaría isabel picman dice no 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 entiendo ese ese sticker anamaría isabel picman dice jugare dota anamaría isabel picman dice cuídate jose Parquinigo Gutiérrez dice por qué acui hace un frío rico xd no acá hace calor lo corté con calor que llega a las dos horas loco ya llega a las dos horas locos anam tú ya vas a dormir como que como que voy a espardota loco la otra vez agarré y prendí la vaina esta que vibra ah super rico me quedo jato jose Parquinigo Gutiérrez un minuto dice cuánto falta para las dos un minuto menos de un minuto justo bueno termina en la canción eso tengo su fin ya no creo que vea la serie que sigues aquí me voy loco ya estoy esperando solamente que sean las dos horas no mañana no creo que prenda darkblood 2 dice mañana tengo los premios nomás que sigues acá jose Parquinigo Gutiérrez dice mañana no prendes entonces anamaría isabel pickman dice mentira jugaré the finals voy a dormir nada de jugar voy a dormir ya mentira bueno bueno gente me jalo ahora si cuídense cuídense jose Parquinigo Gutiérrez dice posiblemente yo quería probar el defa finals pero mi pc está en lima xd posiblemente haga directo pasó mañana porque mañana no creo mañana tengo que hacer un montón de cosas toquitos cuídense cuídense chau 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 Gracias.